Hola, buenos días a todos. Veo caritas conocidas, me da mucho gusto que hayan venido a escuchar esto. Bueno, quisiera hablarles sobre el futuro de la moda. Sé que muchos tenemos muchas dudas. Algunos nos dedicamos a la moda, otros sí sé que se dedican a la parte más tecnología. Pero, bueno, esto es algo que nos compete a todos. Ah, se me olvida que tengo este. Bueno, mi nombre es Ana Volta, para los que no me conocen. Hola, soy editor en jefe de kvolta.com. Tengo siete años haciendo esta publicación, que se dedica básicamente a buscar qué está sucediendo de manera local, en moda, música, arte y estilo de vida, digamos, aquí en Guadalajara. Así que conocemos a muchos de los diseñadores locales y a básicamente lo que están haciendo todos. Por otro lado, también mi trabajo, que yo le llamo el trabajo de día. Soy diseñador de experiencia de usuario y de interfase para usuarios, tanto para sitios web como para aplicaciones. Y en algún momento también hice videojuegos, arte para videojuegos. Fue divertido. Entonces, estas cosas hacen que conozca los dos mundos. Me gusta mucho la moda, pero también me gusta la parte de tecnología en la parte de software. Bien, ¿por qué hablar del futuro de la moda hoy aquí en Campus Party? Bueno, básicamente es porque cuando se anunció el tema Feel the Future, creo que era muy importante que no solo habláramos de toda la tecnología y de todo lo que va a suceder, sino que hay una cosa que todos llevamos y es la ropa. Y necesitamos hablar de este futuro. ¿Qué va a pasar con las prendas? ¿Cómo nos vamos a ver dentro de estos 50 años donde se supone que ya todo va a estar, algún software o alguna máquina lo va a hacer por nosotros? ¿Cómo nos vamos a vestir, no? Entonces, yo les tengo una pregunta. ¿Cómo se imaginan que va a ser este futuro? En fin, bueno, otra cosa importante que tomar en cuenta es Guadalajara. A Guadalajara, si nosotros hablamos con cualquier persona de la industria de la moda, te van a decir, Guadalajara es capital de la moda. Y te lo dice joyería, calzado, indumentaria. Todos hablamos de Guadalajara capital de la moda. Y si hablas con alguien de tecnología, te va a decir, Guadalajara capital de la tecnología. Y te va a decir el Silicon Valley mexicano. Y te van a decir también que aquí es donde surgen todo esto. Y es verdad, en realidad, muchas de las industrias nuevas vienen a establecerse a Guadalajara. Tanto tenemos a Intel, tenemos a IBM, que están aquí desarrollando productos. Pero también tenemos el mejor calzado y la mejor indumentaria. Y muchos de los diseñadores mexicanos más destacados. Ok, la pregunta aquí es, ¿ustedes creen que vivimos en el futuro? ¿Alguien de aquí cree que vivimos en el futuro? Ok, quiero enseñarles este video, que es de 1939. Some of the most famous fashion designers in the US today have been asked to forecast what Eve will look like in AD 2000. One idea is a dress that can be adapted for morning, afternoon or evening. It's the sleeves what does it. Aquí la chica está pasando de un vestido de día a noche. Ella tiene puestas prendas de transparencia, digamos. Ella también, de las vaporosas. En ese entonces no se usaban mucho las de las vaporosas. Los metálicos tampoco eran como parte de día a día. Un vestido de cristal, ¿se imagina? Bien, este último chico trae un teléfono y trae todo en su cuerpo. En ese entonces no existían los dispositivos móviles. Así que imaginen que este futuro es transparencias. Creo que hemos visto todos en alfombras rojas con más transparencias que ropa en realidad. Los dispositivos móviles o los teléfonos, llevarlos con nosotros, lo tenemos. Y finalmente pasar de un atuendo de día a noche, también lo hacemos. No en la manera de que le quitas unas mangas a un atuendo, pero lo estilizas y pasas de día a noche, cosa que antes no se podía hacer. Bien, vamos a hablar en esta charla desde el pasado hacia el presente y luego iremos al futuro. Lo primero que tenemos que considerar como pasado sería el cambio de la mentalidad del consumidor. Ahorita el consumidor es experto. A cualquiera le pregunta si te van a decir, yo sé en dónde comprar ropa, yo sé cómo ponérmela, yo sé qué me combina, qué no me combina, cuál es mi tipo de cuerpo. Estás tan al tanto porque las redes han nutrido tanto de ti, el internet nos da al alcance cualquier cosa. En este momento si una prenda sale en pasarela, yo la puedo comprar mañana y la puedo llevar, llega a mi casa, ni siquiera tengo que ir a la tienda. Este tipo de comportamiento que cada vez se ha hecho más rápido, más rápido, nos llevó a lo llamado fast fashion, que debe tener cerca de 20 años, siendo como nuestra forma de consumo. Sin embargo, quiero contarles una historia. Hace tres años, que fue cuando sucedió un 24 de abril de hace tres años, en 2013, pasó Bangladesh, Bangladesh, bueno, en una provincia de Dakar, se derrumbó un edificio y ahí fue cuando finalmente todos fuimos como visibles de cómo se produce nuestra ropa. Esto tiene muchísimos años pasando. Si fast fashion tiene 20 años, esto debe haber sucedido muchas veces y nosotros no nos hemos dado cuenta. En este lugar ni siquiera murieron tantas personas, murieron apenas mil personas, poquito más de mil personas. Sin embargo, esas mil personas han hecho el suficiente ruido para que todos nos demos cuenta de qué está pasando con cómo se produce nuestra ropa. Entonces, si seguimos así, y esto nada más es la parte de confección. ¿Qué pasa para producir los tejidos? ¿Qué pasa cuando se tiñen los tejidos? ¿Qué pasa con todas estas cosas antes de llegar a la confección? Bueno, este incidente, además de exponer a muchas de las marcas de fast fashion más importantes, definitivamente nos ha quedado en la cabeza tanto que la mentalidad del consumidor ha tenido que cambiar, surgieron proyectos como Fashion Revolution, que supongo que los han escuchado. Fashion Revolution básicamente trata de que tú sepas quién hizo tu ropa y cómo la hicieron, ¿no? Bueno, otros proyectos que empezamos a escuchar o palabras o definiciones que empezamos a escuchar más fueron Moda Sostenible, que básicamente es saber quién, cómo y dónde hacen tu ropa. Una, Slow Fashion, que es la propuesta contraria al Fast Fashion, es decir, ser simplemente más conscientes con las prendas que vas comprando. Y la otra, que es de mis favoritas, es la cultura del reciclaje, que básicamente trata también de, hay dos corrientes, una es volver a utilizar las prendas, es hablar de comprar vintas, segunda mano, o utilizar estos textiles para volver a fabricar otra prenda. Ahora, bien, ya hablamos mucho Fashion y mucho como más activista, digamos, pero ¿por qué a la tecnología le interesa esto que está sucediendo en la moda? Es muy sencillo, estas filosofías nuevas de consumo tienen que hacer que cualquier producto que se produzca deban de estar ahí. O sea que ya la moda no nada más debe ser bonita, en tendencia, que nos encante, sino que además debe ser funcional, que eso es lo que nos va a dar la tecnología, y sustentable. Tienes que saber qué va a pasar, qué pasó cuando se produjo tu ropa, y qué va a pasar cuando ya no la quieras tener. Bueno, el presente, que es donde estamos en este momento, con el futuro de la moda, digamos, y los caminos hacia este futuro. Bueno, una de las soluciones más importantes será, sí, mezclar las dos cosas. La moda tiene que ayudarse de la tecnología para poder hacer mejores productos, porque no podemos tener nuevos textiles si no hay alguien con tecnología o ciencia que produzca un nuevo textil, por ejemplo. Y tampoco muchos de los productos que se están creando en este momento tecnológicos, si no tienen diseño o moda o son atractivos, nadie los van a comprar. Bueno, ahora sí hablemos del fashion tech. Bueno, fashion tech como tal, en este momento no tiene una definición, pero creo que es normal en todas las cosas que suceden de tecnología, y son las cosas que están pasando en este momento, y es muy difícil decir, esto es esto, ¿no? Pero una de mis definiciones favoritas es de Hillary Pettersson. Ella es vicepresidenta de negocios de List, es un sitio de venta en línea de moda, y ella habla de que la tecnología en términos generales es esencialmente el uso del conocimiento científico para mejorar o resolver un problema. La tecnología de moda es simplemente esto mismo, pero para objetos de moda, pero van desde crear textiles con nanotecnología hasta lo que nosotros conocemos como e-commerce o páginas web o las redes sociales. Todo eso es parte de la moda, pero también parte de la tecnología. Ok, el primer cambio que tenemos que tener es cambios, y es donde más se va a notar, digamos, más se va a notar en la parte de maquinaria, pero nosotros físicamente no vamos a ver a una persona y decir, ah, su chamarra tiene tecnología, ¿no? Es en la mejora de procesos. Es donde más dinero, digamos, la parte de industria va a tener, porque es, digamos, mejorar todo lo que se ha hecho. Y esta mejora de procesos va desde la elección de las semillas que se van a utilizar para producir algodón hasta cómo se va a empacar este producto. Pasamos hilado, pasamos teñido de textiles, que el teñido de textiles es el que más contamina en este momento, y si no tenemos cuidado, será el que nos dejará sin agua. Después estará ahí en esta cadena cómo los producimos, cómo hacemos el patronaje. Lo podemos hacer en este momento con software. Hay mucho software que se está desarrollando para producir moda sin necesidad de hacer prototipos. Y finalmente tendremos la parte de comunicación con e-commerce y con comunicación y venta. Bien, les voy a presentar un ejemplo. Hay una compañía que está haciendo Air Dye Solutions. Ellos lo que están haciendo es imprimir los textiles sin utilización de agua. Esto lo que hace es, además de que ahorra muchísimo en costos, no está contaminando. Es básicamente tiñen imprimiendo o tiñen haciendo como un contacto entre el color y la tela, como en una especie de secadora que da vueltas y solo tiñen la prenda y queda aún mejor teñida que si hubieran usado el método tradicional con agua. Nosotros en el mundo podemos ir de un digital strike-off a un analógico de producción de producción y obtener un perfecto color match entre los dos. Color management es la parte más frustrante de la supply de textiles y es lento, lento, lento y el número uno de las industrias de agua pollutantes. Nosotros solvamos ese problema. Air Dye es una tecnología tecnología de color management y ahora estamos tomando nuestra tecnología a la web. We work with everyone from interior designers to international apparel brands. Browse through our vast design library or upload your own artwork. With our software, you can customize your design. For each color, you can specify an LAB value, an RGB value. You can even load spectral data. We can translate your colors through a digital printer for a rapid sample or through analog printers if we need to do large volumes of the same design. Air Dye is revolutionizing textile coloration and we're just getting started. Otra de las cosas interesantes es que no necesitan producir grandes rollos, entonces también le da oportunidad a diseñadores pequeños a poder teñir su tela en el diseño que necesiten. Nuevos materiales. Esta parte es como una mezcla mucho más multidisciplinaria. Hay muchísimas corrientes. Dos de las corrientes más interesantes. Una es sobre nanotextiles que básicamente utilizan la nanotecnología para producir un textil que tenga características distintas. Estamos hablando de que puede ser un textil que sea mucho más resistente, pero no pese nada, como el aerogel. No sé si lo han escuchado alguna vez. Pero también tenemos características mucho más simples, como por ejemplo los jeans que ahora ya los podemos consumir, los jeans que tienen aloe vera y hacen que tu piel sea más suavecita. Bueno, esto también tiene que ver con nuevos textiles que se les pueden insertar otros químicos que pueden ayudarte a la piel. Incluso podríamos en algún punto tener vitaminas o algo ahí, como, no sé, comer a través de los textiles. Esta chaqueta es de Suzanne Lee. Ella es una diseñadora. Su estudio se llama Bio Couture. Ellos lo que están haciendo en este momento es a través de bacterias, las siembran y las cosechan, hacen enormes cosechas para producir textiles a base de celulosa. Son lienzos y los van cociendo hasta formarlos. La filosofía que tiene Suzanne y otra chica también, ellas dos están trabajando esta filosofía con la idea de crearnos una nueva piel, no necesariamente ropa como tal, sino que sea ropa que te puede crecer sobre tu piel y entonces esto es un poquito... Si ahorita vemos sus prototipos, son medio creepy, la verdad, pero son cosas que si lo evolucionan de manera que todos lo querramos, sí nos lo vamos a poner. Bien. Otra chica que está haciendo algo muy interesante es Lauren Booker de On Scene. Lo que está haciendo On Scene es básicamente bañar los textiles en una tinta que reacciona al calor, al frío, a muchas otras clambos climatológicos o lo que sucede a contaminación también para que te des cuenta vía el textil qué tan contaminado está. Yo me imagino que, no sé, si azul fuera para Ciudad de México, todos vestiríamos de azul porque está sumamente contaminado, pero me imagino que esto nos daría como una idea. Les voy a mostrar un poquito de lo que está haciendo On Scene. On Scene es un lugar de exploración de materiales que se basa en integración de tecnologías biológicas y químicas en fábricas, junto con el Cutter, Jess Smith, y el anatomista, Crystal East. On Scene es un lugar donde se pueden llegar a encontrar lo que significa el textil de la ropa y lo que se llama On Scene. Por eso todos sus diseños también son an ink I developed over the past four years which changes color to pressure. As a consultant, we use that in Formula One and in car industries to visualize aerodynamics and then we created a series of sculptures which are behind me which will change color to different fluctuations of air around the body. We wanted to show that you don't have to just use digital, you don't have to just go and put it on a big pop star. You know, you can do it beautifully and that the technology is an add-on. Then we were approached by Swarovski. We were a bit like, oh, it's not really brand aligned. The more we spoke with the gems... En la siguiente parte habla de cómo Swarovski, esta marca de joyería y de piezas de cristal, estuvo tan interesada en su proyecto que hicieron una pieza y la rociaron y también con los mismos cristales también lograron ese mismo efecto. Bien. ¿Quién se imagina así y decir, esta mañana no sé qué me voy a poner, prendo mi impresora, imprimo mi ropa, órale, vámonos, ¿no? Bueno, esta es la impresión 3D, eso es lo que podría hacer para nosotros ahorita impresión 3D. La cosa interesante con impresión 3D y lo que hace como... Supongo que todos conocen impresión 3D porque todos empezaron a sonreír, entonces... Lo interesante es que no solo podemos imprimir ropa, sino que podemos imprimir comida, podemos imprimir órganos en este momento, objetos para la casa, pero también se pueden imprimir armas, lo cual en este momento sí lo hace un poquito complicado. Hay una página dedicada únicamente a eso, a impresión de armas. Bueno, pero no hablemos de esa cosa excéntrica, hablemos de lo que está haciendo Danit Peleg, esta chica israelita, lo que hizo fue probar que podemos imprimir en nuestra casa la ropa. Ella básicamente decidió hacer una colección completa con una impresora de las que todos podemos comprar que están como alrededor de 500 dólares y probó que sí puedes utilizar material para hacerlo en tu casa. Veamos el video de ella y luego les quiero enseñar otro video muy interesante. Mi nombre es Danit Peleg. Hice de la Universidad y he graduado de la Universidad de Schoencar College de Design. Quiero crear una colección que estábamos completamente a casa usando imprimientos que nadie puede obtener. Hice de los últimos años buscando la solución mejor. Hice de los líderes en el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! share and print their own clothes directly from home? Y ya tenemos la web de ella todo para que puedan descargarlo. Bien, otra cosa muy interesante es que en este momento ya podemos imprimir maquillaje. Creo que a las chicas nos sería ideal decir, ¡Híjole ese color! No lo tengo. Lo puedo imprimir. Grace Choi lo está haciendo. Esta es una chica neoyorquina. Lo que hace básicamente es imprimir, tú elejes tu color en cualquier software, que puede ser hasta Paint, y dices este color, lo mandas a la impresora, lo imprime, puede ser en polvo, lo puede hacer también para globos. Imaginen todo lo que podemos hacer en impresión. Bueno, software. Software, esta es la parte en la que todos estamos trabajando en este momento, por lo menos los que estamos haciendo experiencia de usuario, desde el e-commerce hasta redes sociales, toda esta parte es donde más se ve en este momento comunicación e información de moda mezclada con tecnología. Las pasarelas han cambiado. Antes era sentar a la gente en un runway y ver cara a cara el desfile. En este momento muchas de las grandes casas ya transmiten vía streaming su desfile. Así como la gente que está viéndolo, no sé, ahora en Hong Kong sentado, tú lo puedes ver en tu casa al mismo tiempo. Esto es lo interesante de hasta dónde podemos llegar con la parte de comunicación. Pero la parte de software se está desarrollando demasiado. Todavía hay muchos diseñadores que patronan a mano, lo hacen todo desde cero. Pero en algún punto llegaremos a ver la prenda desde el principio, desde tu computadora. Ahorita quien lo está haciendo es Optitex. Vamos a ver un pequeño video para que vean de lo que trata Optitex. Ah, no, Optitex no lo tengo acá. Chicos, tengo Timberland. La otra parte que se relaciona muy interesante es Timberland. Timberland lo que está haciendo, bueno, ellos son una marca de ropa para ir al bosque y para aventureros. También lo que ellos están haciendo es realidad virtual. Lo que puedes hacer es vestirte sin tener que entrar al vestidor y simplemente ponerte frente a un espejo y ver cómo te ves con esta prenda, que esta es otra parte importante de software. Veamos si funciona aquí. No, no funciona. Veamos un poquito del montaje de esta realidad virtual. De hecho, vamos a ver. Aquí lo vemos que lo hicieron en las tabletas, pero también lo hicieron en una versión enorme para que pudieras verte frente a la tienda y ver cómo se ven sus prendas sin siquiera entrar a la tienda. ¿Se imaginan que pudiéramos salir en el espejo de tu casa y decir, voy a entrar a la tienda de alguien, no voy a su tienda y lo hago en mi casa? Bueno, vamos a seguir. Bien, sé que todos probablemente esperaban ver primero wearables. Creo que wearables es de las partes más importantes y quise dejarlo un poquito al final porque el wearable es, digamos, donde más tangiblemente vamos a poder ver la mezcla entre la moda y la tecnología. El wearable, sin embargo, en este momento tiene muchísimos temas, desde la batería hasta cómo lo lavas. Entonces, bueno, básicamente wearable es cualquier cosa que puedas llevar puesta, no necesariamente tecnológica como tal, sin embargo, en este momento sí lo relacionamos mucho con cosas que se enlacen con nuestros gadgets. Estamos hablando de una chamarra que pueda hacer, cambiarle a la música, ¿no? O podemos hablar también de los Google Glasses o el Apple Watch, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como wearable, pero en realidad wearable puede ser desde una gabardina que te cubra de la lluvia para que no se te moje la ropa, ¿no? Bueno, los dos ejemplos que les tengo aquí son de gente mexicana. El ejemplo que tengo acá, Eufonia, los chicos están aquí, los pueden encontrar en, están allá en la arena, en su letrero, y traen el prototipo hoy, así que si lo quieren probar lo pueden hacer. Ellos están haciendo unos audífonos de transducción ósea. La tecnología básicamente trata de que puedes escuchar a través de las vibraciones en tu cráneo o en tus huesos sin necesidad de atrapar tus oídos, lo cual te permite escucharlo de afuera y la música como si estuviera dentro de tu cabeza. Está muy chévere. Lo interesante también de los wearables es que esta tecnología o esta mezcla hablará de muchas otras tecnologías. Tendremos tanto realidad virtual con los Google Glasses, por ejemplo, que esa va a ser de las cosas que tenemos que prestar atención desde ser diseñador para decir, bueno, ¿cómo lo voy a ver mejor? Vamos a mezclar también Internet of Things. ¿Por qué? Porque si mi wearable se conecta a mi dispositivo móvil, este se conecta a Internet, pero también al mismo tiempo se conecta a mi casa y se conecta a la ciudad, bueno, estamos hablando de que vamos a tener una cadena interminable de conexiones hasta donde todos estemos conectados entre todos con un mismo wearable. Otra de las corrientes muy importantes es el body hacking. El body hacking trata de todas estas pulseras donde nos contamos cuánto corriste, cómo va tu corazón y demás. Estos conteos o de Quality Self lo que están haciendo es ir viendo cómo vas y eso te da pauta para saber qué cosas tienes que modificar de ti. A lo mejor hoy corriste 10 kilómetros y esto no te está sirviendo, pues entonces tienes que correr 12 o a lo mejor corriste 10, pero es demasiado. Esto te da parámetros. Entonces, este tipo de cosas nos están como haciendo una mejora de nuestro propio cuerpo sin necesidad de que sea un objeto tan excéntrico de tanta tecnología sobre nosotros. El otro ejemplo que les traigo y seguramente lo han escuchado bastante y creo que Linda va a estar aquí aquí, es Machina. Machina es una marca fundada en Nueva York, pero está Linda Franco, que es mexicana. Ellos tienen una midi jacket. Esta midi jacket lo que hace es básicamente es una chamarra con la que puedes producir música. Les voy a poner ahorita el video. Lo interesante es, ¿qué más se podría hacer? Ahora están haciendo música, pero ¿qué más podría hacer con una chamarra que lleves puesta? ¿Qué más se podría hacer con una chamarra que lleves puesta? Las líneas en los bolsillos lo que hacen básicamente es producir ciertos sonidos, pero si tú te mueves el sonido puede ser más agudo o más suave, ¿no? Entonces, al final, quien está reproduciendo la música tiene que bailar para que suene. ¿Qué más se puede hacer con la música? Bueno, ya hablamos de todos los caminos por los donde en este momento se está construyendo el futuro de la moda. Hay muchas cosas muy interesantes, pero ustedes creen que en 2016, bueno, ¿cuál será el futuro de la moda? En este momento creo que tenemos que estar muy conscientes de que el fashion tech o el futuro de la moda no es algo pasajero. Yo sé que todos conocemos a la moda como algo muy efímero y que mañana ya no se usa traer esa blusa. Sin embargo, la parte y la mezcla entre la moda y la tecnología no es algo efímero. Es tan real y tan interesante que personas como Elon Musk en este momento están interesados en moda. A lo mejor no tiene una empresa dedicado a eso, sin embargo, hizo el intento de estar en el Met Gala y no lo dejaron pasar. Sin embargo, él es una persona que tiene mucha visión, así que hay que poner atención en eso. Es tan importante que el Museo Metropolitano de Nueva York, el Met, que fue donde sucedió la Met Gala, este año su exposición principal fue justamente esa, Manus Ex Machina, que trataba básicamente un versus entre el diseño hecho totalmente a mano, que es el couture, versus el diseño hecho totalmente por una máquina, que puede ser desde cortes láser para una prenda. Y si ellos están poniendo atención y esta exposición la organiza Vogue, Vogue Nueva York, que todo el mundo sabemos que es como de las que marcan la pauta, eso quiere decir que tenemos que prestar atención. En este momento, el país que más está trabajando con y que tiene más estudios, de estudios me refiero a espacios que están trabajando la moda con la tecnología, es Reino Unido. Interesantemente, son estudios de moda manejados por chicas que están haciendo, que más que ser un espacio para crear moda es un laboratorio para crear moda. En conclusión, es importante que la relación entre la moda y la tecnología cambie, tendremos que tomarnos de la mano, darnos la idea de que sí podemos trabajar en conjunto, yo sé que todos tenemos un poco la idea de que los ingenieros no visten a la moda, ni los fashionistas saben de tecnología, eso no es cierto. Y lo importante es que tenemos que estar conscientes y el diseñador tiene que estar consciente de la prenda que va a crear y tener la idea de que lo va a hacer con un material tecnológico que sea orgánico, que sea sustentable y que tenga también todas las características que se puedan lanzar con nuestros wearables y con todas las cosas que vamos a llevar. Entonces, al final, bueno, tendremos que mejorar procesos, tendremos que tener nuevos materiales, podemos tener la opción de imprimirlo en casa y al final, que esto se va a hacer con el conjunto, tenemos que tener para poder imprimir o necesitamos el software y al final, bueno, todo esto va a tener que combinar con nuestros wearables. Así que, bueno, el consumidor está cambiando, de verdad, veanlo, todos hemos cambiado nuestra forma de consumir y las cosas que nos ponemos, entonces también tiene que hacerlo la moda. Y, bueno, en Guadalajara, que esta es la parte más importante, es que, bueno, este futuro lo tenemos aquí, Guadalajara tiene lo mejor de las dos partes, tiene a los mejores diseñadores de moda y a muchísimas cosas en la industria, tenemos el mejor calzado del país y también tenemos a los mejores inventores, a los mejores innovadores, a los mejores ingenieros, entonces solo nos falta charlar entre nosotros y empezar a crear. Y, pues, muchas gracias, chicos. Yo sé que todos van a querer ver esos videos mucho más atentos, así que les hice una lista de materiales, un canal de YouTube donde están todos los videos, por si alguien quiere checarlos. También dejé una liga a uno de los sitios web donde puedes descargar en este momento lo que quieras para imprimir en tu impresora 3D, si alguien tiene impresora 3D, puede hacerlo. Hay de todo, hay prótesis, hay ropa, hay lo que sea para descargar, está también en este código. Y voy a tratar de seguirle agregando cosas para que puedan ver más cosas del futuro de la moda. Gracias. Bueno, no sé, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, no sé. Bueno, sí, así se escucha. Oye, pues, bueno, primero, muchas gracias por la presentación, ¿no? Creo que es algo que ha venido dando últimamente mucho tema de qué hablar y que también le da otro sentido a la cuestión de la moda, ¿no? Que a veces puede parecer algo como muy vano, muy superficial. La pregunta es un poco, tú que has encontrado directamente en México, concretamente en México, ¿has encontrado ya iniciativas en ese sentido? En este momento, ahorita están acá, están los chicos de Eufonia, que están haciendo wearables, es un dispositivo, es unos audífonos que los puedes escuchar por transducción ósea, están aquí. También se utiliza en la impresión 3D para la joyería en este momento. La cámara de joyería tiene ya algunos chicos que están, imprimen el prototipo y después lo pasan a técnicas tradicionales para fundido de metales. No se está utilizando la impresión de metal como podría hacerse, pero se utiliza la impresión 3D como fuertemente. No está tan colocado la mezcla entre tecnología. Lo más que hacen es el software, en las escuelas ya lo están implementando, que algunos chicos lleven la parte de software, aunque se hace todavía muy manual. Y en términos de educación, ¿has notado que las escuelas de ingeniería, de diseño, estén ya abordando estos temas? En ingeniería no he encontrado nada. En moda sí lo están haciendo. Incluso mañana, hoy es que 30, ¿verdad? Mañana primero, acá en el edificio que está a la vuelta a Main, ellos tienen un laboratorio de materiales, que es súper importante esto. Este laboratorio de materiales, hay chicos que han estado produciendo con borra de café, produciendo como trozos que parecen madera. Entonces tú puedes producir lo que sea con eso, incluso botones, por ejemplo. Este laboratorio de materiales maneja de todo, está interesante. Mañana, regresando al tema de mañana, ellos inauguran un espacio que se llama Clip, que básicamente lo que va a hacer es para que puedas empezar a hacer tus prototipos mezclando la tecnología con la moda. Entonces, está aquí a la vueltita, es como a las 6 de la tarde, yo creo que le pueden caer ahí un ratito para que vean qué va a pasar. Y ellos, este edificio ahorita es donde se están conjuntando las dos cosas. Está la cámara del vestido y la cámara de joyería ahí, pero también están muchas de las industrias nuevas de tecnología. Se están reuniendo en este edificio, no he visto que hayan hecho como grandes fusiones. Sin embargo, algunas de las comunidades que están en este momento aquí, por ejemplo, Geek Girls, ellas están hablando de moda sustentable y las chicas de Fashion Startup están ya empezando a armar el camino. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál sería lo más complicado de crear un wearable? ¿Cuál sería el reto? La pregunta es, ¿qué sería lo más complicado de crear un wearable? Bueno, las cosas que ahorita están poniendo trabas muy fuertes son la parte de las baterías. Digo, ahorita es más fácil traer un cargador y demás, pero las baterías son un problema y la parte de lavarlo. Todos podemos tener wearable y, yeah, sí, lo he hecho a la lavadora. Y todos los cables y la batería, estarle desmontando todo no lo puede hacer cualquiera. Entonces, ese es uno de los problemas más importantes de un wearable, hablando en la parte de ropa. Acá hay otra pregunta. No sé si soy yo. ¿Sí se escucha? Ah, ok. ¿Esa parte qué tan eficaz? No te escucho casi nada. ¿Nada? Ahí está. Ok. En esta parte de los wearables y los cables y todo eso, ¿qué tanto se ha avanzado con el hilo? ¿Con la qué? Con los hilos y las telas conductivas. Ok. Porque creo que muchas no sirven tanto ni como hilos ni como cables. No, en realidad tampoco se le ha dado mucho uso y la parte más complicada es que no es barato el hilo conductor en este momento. Entonces, ¿qué tanto puedes experimentar con algo que no te es accesible? Creo que no han avanzado tanto precisamente por esa parte. Hay una chica aquí que se llama Mustang Jane, que ella está haciendo arte con hilo conductivo. Igual puedes checarla, ella es mexicana también. Ella está haciendo obras de arte y a veces viene a Guadalajara a dar talleres. Puedes checar a ver qué más hay. Gracias. ¿Listo? Hola. Hola. Cuando hablamos de moda tecnológica… No te hago nada. Ya, a ver, ¿ya? Cuando hablamos de moda tecnológica, bueno, tú te refieres más que nada a lo ecológico, como hacer ropa con PET y ese tipo de cosas. Y bueno, como lo que estaban mencionando ahorita, como para que la ropa tenga algún dispositivo funcional para otra cosa. Bueno, yo estudio nanotecnología y algo en lo que nosotros nos están incentivando mucho, nos están hablando mucho, es por ejemplo, NAC está desarrollando ropa con nanopartículas de plata para hacer ropa hidrofóbica. Lo que quiere decir, para una persona que… o un deportista de alto rendimiento, es muy bueno porque su sudor lo resbala. Igual muchos tenis NAC están haciendo los hidrofóbicos para que a la hora de correr o, bueno, una persona de la vida diaria, no se le mojen los tenis. Creo que eso también es muy bueno y va también muy de la mano con lo que es la ropa tecnológica. Al igual están también desarrollando playeras que tengan medicamento, como para las personas con diabetes, con cáncer, ese tipo de cosas. Lo que se menciona es que a esa ropa se le están poniendo las nanopartículas de ese medicamento y pueden resistir hasta 100 lavadas. Entonces, después de 100 lavadas ya no te sirve, pero bueno, pues ya tienes que adquirir otra y te evitas de estar tomando medicamento, de acordarte y todo ese tipo de cosas. También eso es algo que en nanotecnologías se está buscando desarrollar. Una de las empresas que lo están haciendo actualmente es NAC y, bueno, están asociaciones para lo de los medicamentos. Y NAC está desarrollando más cosas como para los deportistas. Entonces, pues es algo que también es importante saber, importante dar a conocer, como ahorita que preguntaron que si hay instituciones que ya están, bueno, si hay escuelas que ya lo están implementando, pues a lo mejor no como tal, no hay una materia como tal, pero bueno, en mi carrera lo están hablando mucho. Nos están metiendo mucho esa idea para que nosotros lo hagamos después. ¿De qué carrera eres otra vez? Nanotecnología. Nanotecnología. Ok, chicos, anoten el número de estas chicas si quieren producir textiles nuevos. La idea y básicamente lo que está pasando es esto. Ya no podemos decir nada más soy diseñador, sino también tengo que conseguir a alguien que esté estudiando, por ejemplo, nanotecnología y también alguien que haga la otra parte. Los equipos tienen que ser como muy grandes. Gracias por el dato. ¿Alguien más? Acá hay otra. Hola. Había visto en Estados Unidos, sobre todo, muchas playeras, camisas que no necesitaban plancharse, pero no sé si es una tecnología que existe aquí en México o si tú conoces una empresa que esté haciendo algo parecido. Este tipo de tecnología es casi como el nylon, que tienen mucho tiempo y nosotros no lo consideramos como tal tecnología, es simplemente un nuevo textil. En México debe haber alguien que lo esté haciendo, igual que alguien que esté haciendo Kevlar, por ejemplo, que es también un textil mucho más ligero que repele las balas. Sería nada más cuestión de checar quién en industria textil. Puebla es el estado que más está produciendo textiles, entonces sería checar qué está haciendo Puebla. Gracias. Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue el tema de poder traer las prendas de la ropa y que además pudieran tener, no sé, nutrientes o cosas así, ¿no? No sé si exista ya o si te imaginas que también pueda ser posible que esto también pudiera ayudar en el tema de salud. O sea, para aquellos que tienen algún problema en la piel o que tienen dolores musculares o este tipo de cosas, ¿también crees que pudiera llegar para ese lado? Sí, de hecho, las áreas donde más se está explotando, aparte del militar, creo que militar es como donde se prueba todo y luego después nos permea, es salud, que es justamente lo que ella decía, la parte de mezclar, poner en la piel nuevos, el medicamento y demás. Y también se está utilizando en la parte deportiva, que es donde más pregnancia está teniendo cualquier cosa de fashion text. Gracias. ¿Listo? Ahora sí, muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.